Celestial Estéreo ¿Sabes cómo permanecer entusiasmado? Quédate en sintonía, tengo una palabra de esperanza para ti Nunca dejen de ser diligentes Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Y perseveren en la oración Estoy leyendo lo que dice Romanos capítulo 12, el verso 11 En la Biblia, las Sagradas Escrituras En la nueva traducción viviente El devocional para esta mañana ¿Cómo permanecer entusiasmado? Y es que para poder lograr tus metas Tienes que poder mantener tu entusiasmo a largo plazo Ral Waldo Emerson dijo Nunca lograrás nada grande sin entusiasmo Y eso yo lo creo de todo corazón Esa frase se ha hecho realidad en mi vida Ya que tienes que tener pasión Tienes que tener entusiasmo O nunca llegarás a la meta Mire, en este ministerio de radio Hemos permanecido al aire por 20 años Y ese entusiasmo y esa pasión Por llevar el mensaje de Cristo No ha disminuido Hemos sido consistentemente entusiastas Acerca de las metas De lo que Dios ha preparado para nosotros En estos 20 años de labores Héctor, pero ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se mantiene uno entusiasta día a día A pesar de los obstáculos De las dificultades De los callejones sin salida De las presiones De las críticas ¿Cómo puedes permanecer el entusiasmo Por tanto tiempo? La respuesta es que Un pensamiento positivo no es suficiente Tus habilidades psicológicas No son suficientes Sumergirte en el optimismo Tampoco es suficiente La forma de mantener entusiasmado Por el resto de tu vida Lo encuentras en la misma palabra entusiasmo Que viene de la palabra griega Enteos Y teos es un vocablo griego Para Dios Así que enteos De entusiasmo Significa en Dios Cuando estés en Dios Serás entusiasta Y este tipo de entusiasmo No se afecta por la economía Por el clima Por las circunstancias No Este entusiasmo Cuando tú estás en Dios Es eterno Porque estás sujeto A un Dios eterno Porque estás en Cristo El apóstol Pablo dice En Romanos capítulo 2 El verso 11 Nunca dejen de ser diligentes Antes bien Sirvan al Señor Con el fervor que da el Espíritu Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Y perseveren en la oración Si quieres cumplir tus propósitos Necesitas el poder de Dios Para que te alegres en la esperanza Seas paciente en el sufrimiento Y perseveres en la oración Así permanecerás entusiasmado Para toda la vida A esta hora te invito Para que hablemos con Dios Señor Jesús Padre de la gloria Vengo a tu presencia una vez más Para agradecerte Por el milagro precioso de la vida Señor No quiero pasar otro día Sin tu presencia en mi vida Toma cada parte de mi corazón Hoy me ofrezco como un sacrificio Vivo en adoración Admito Señor Que necesito tu ayuda Quiero que me ayudes a renovar mi mente Ayúdame a pensar en la forma Que tú quieres que piense Perdona Señor mi orgullo No quiero tener un concepto Más alto de mí Del que debo tener Mi fe hoy necesita desarrollarse Necesito tu ayuda Para tener las metas Que se puedan medir De tal forma que yo Las pueda dirigir Perdona mis intentos De cambiar por mí mismo Quiero llenar mi vida con tu amor Quiero llenar mi vida de ti Ayúdame a deleitarme En tu presencia Y a honrar A otras personas A enfocarme en dar mi vida Y dejar que tú te ocupes De mis necesidades Quiero Señor El día de hoy Nutrir mi entusiasmo Al estar en ti Ayúdame a regocijarme En la esperanza A ser paciente En la aflicción Y a ser constante En la oración Ahí está la clave Para mantener entusiasmado El resto de mi vida Entrego este día En tus manos Y en tu presencia Que todo lo que haga Inicie y emprenda Sea en el nombre Poderoso de Jesús Oramos Y encomendamos Todo lo que somos En tu presencia En el nombre Poderoso de Jesús Hemos orado Amén Y amén Eres bienvenido aquí Celestial Estéreo Haz lo que tú quieras en mí Necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz la que me guía A renovarme cada día Te necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz la que me guía A llenarme cada día Mesías Te necesito tanto